Me caí de la nube que ataba, como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Y por suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a escotar me llevó Me colmó todo el cuerpo de menos, y abrazaba, pues conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una engrana mercura, que en mi cara me supe engañar Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a escotar me llevó Me colmó todo el cuerpo de menos, y abrazaba, pues conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una engrana mercura, que en mi cara me supe engañar No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad